Hola que tal amigos yo soy Frazier TV si no están suscritos los invito a suscribirse amigos el día de hoy miren esta delicia pescado frito con arroz menetra y patacones fácil para que lo hagan listo amigos aquí visitando la cocina de Dani y miren miren esta pescadiza pescado frito menetra de frejo arroz colorado acá patacones miren miren este plato va a quedar buenisimo una verdadera delicia amigos esto es para mostrarles que para comer sabroso no se necesita mucho dinero esto es un ingenio mamá cocinar en casa ustedes la preparan a su gusto miren esto pescado la buena filapia la buena filapia sabe cuanto cuesta la libra de filapia bueno a 30 a 1 dólar a 80 a 70 hasta 60 centavos una libra de filapia miren 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 listo amigos terminado el plato y así quedó miren este pescado maravilloso tilapia una verdadera delicia el arroz con patacón la menetra de frejo miren que delicia bueno amigos saludos y bendiciones para todos nos vemos en un próximo video chao amigos chao amigos chao amigos